¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Silver Chains y bienvenidos al episodio 3 de la serie, gente, que por cierto va a ser el episodio final. Gente, en este capítulo nos terminamos Silver Chains. Ya os avisé en el episodio 2 que en el episodio 3 se venía el final de la serie. Y recuerdo en el 1 cuando dije que serían unos 6 capítulos o algo así, pero que va, entre edición, recortes y demás, el juego se me ha quedado en estos 3 capítulos. Estaréis viendo la duración de los 3, pero bueno, hablaré del final mejor. Hablaremos el final de la duración de lo que es el juego y de algunas cositas más. Y nada, básicamente vamos a conocer el resto de la historia. La verdad que es una historia bastante curiosa, bastante interesante. Y aparte vamos a pegarnos algún que otro sustillo más, vamos a ver eventos un poquito extrañitos, por así decirlo. No os quiero decir mucho para no espoilearos el episodio. Y poco más, gente, os estoy dejando abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más que deciros, Silver Chains, episodio 3 y final, espero que os guste. Vale, pues aquí estamos, donde nos quedamos la vez anterior. Estamos como una especie de ático para empezar a ver una niña ahí, que me hace una ilusión. A ver. Ah, he puesto tres objetos aquí. ¿Esto qué es? Eso es un anillo. Joder, ¿qué pasó? Anillo, ¿no? Pues sí parece más un brazalete que un anillo. Esto es otra vaina loca. Y esto es lo que llevaba desde el principio del juego. A ver. No sé, tendré que buscar más cositas, me imagino yo. ¿Dónde y cuáles? No tengo ni puñetera idea. Vamos a sacar esto. A ver, si saco el anteojo este, ¿me indica algo raro? No, no parece. Así que saca la luz, que la prefiero. Prefiero la luz. ¡La luz! Nada por ahí. Aquí hay un armario que ni siquiera se abre, con lo cual a mí me da a entender que no va a salir la señora. Porque si no, ¿dónde me escondo? ¿What? ¡Ay, qué rabia me dan los pasillos enormes! Me cago en la puta que luego no tienen nada, tío. ¡Qué rabia me dan! A ver, ¿por aquí he venido? ¿Por dónde he venido? Sí, he venido por aquí. Espérate, vamos a examinar esto un poco. Y luego vamos donde la niña, a ver qué me tiene que decir. Igual es un pedazo de susto que flipas. Que tampoco me extrañaría demasiado. Vamos a ver. Pues no hay mucho más. ¡Hola! ¿Me vas a hacer daño o no? Es buena onda. ¿What? ¡Nos traicionaste! Ellie, no te traicioné, me engañaron, pero lo voy a arreglar todo. Identificé todo. Estás peleando, ¿verdad? Él acabó con el hechizo de la enfermera Tansin y ahora él nos arrebatará nuestras armas. Es imparable. ¿Nuestras almas? Nuestras armas no. Mi madre murió por culpa de esto y voy a intentar detenerlo. Este es tu juguete favorito. Te lo dejaste aquí. Lo necesitas como protección. También encontré este papel entre las cosas de tu madre. Es muy importante. Lo tengo que hacer, madre. Es muy importante. Tengo que hacerlo bien. Voy a ver si me deja poner el muñeco antes de nada. Que yo me da a mí que este muñeco va a ser para ponerlo aquí. Porque parece que... Parece que aquí van las cosas así de este estilo, ¿ves? Me falta un objeto. Me falta para poner aquí. Y esto no sé lo que... Necesito un acónito. No sé lo que coño es eso. ¿Qué objetos tengo? El monóculo y la cabeza que conseguí. Que todavía la llevo, tío. Vale, pues vámonos por aquí detrás un segundo. Hemos dicho... Por aquí estaba la niña, ¿no? Creo. Sí. Pues vamos a ver si hubiese algo por aquí. Y si no, supongo que ahora habrá pasado alguna movida. Mira, por aquí. Por aquí, por aquí. Vamos a ver. A ver. Por favor, ¿eh? No me deis sobresaltos. Vaya, por Dios. Se ha guardado. ¿Esto se abre o algo? Oh, no. Qué cantoso. A ver. Te ayudaré a encontrar más acónitos. Mira a través de la lente. Las piezas. Oh, no. Solo tengo que inspeccionar la casa con el monóculo de vez en cuando. A ver. Eso que me marca allí será... Supongo que tendré que bajar de aquí. Y aquí tenemos esta vaina, pero no parece que sea nada. No sé, te lo ponen ahí tan, ¿sabes? Y esto es para irnos de aquí. Sí. Sí, 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 sí. Vale, pues habrá que bajar. Qué remedio. Venga, vámonos. Bueno. Ahí. No para abajo. A ver. Ahora me saco esta vaina. Tengo que ir para allá. De todas formas. Esto está cerrado. Hombre, pero póntelo. Está ahí dentro el muñeco, pero... ¿Cómo haces de aquí dentro? Está ahí dentro, tío. ¿Cómo me meto? Ahí pone el muñeco. El acónito. Cojonero. No sé, tendré que buscar algo más por ahí. Quiero yo entender. ¿Aquí estuve? Sí, aquí estaba el muñeco. A ver. Ya no está. No está aquí, ¿no? Me ha pegado tremenda hostia el muñeco, es verdad. ¿La muevo yo o se mueve sola? No tengo ni puta idea. Aquí estuve... A ver. ¿Esto es algo? ¡Eh! Una pelota. ¡Ay! Dios mío, ¿qué he hecho? Dios, ¿qué he hecho? Este es el último muleto. Tengo que colocarlo en el círculo sacro. Vale. ¿Y esto qué dice? 12 de septiembre del 900. El ambiente de la casa ha cambiado mucho. Timmy es demasiado pequeño para entender bien lo que ocurrió. No para de preguntar dónde está papi y siempre está llorando. Y Ellie ha dejado de hablar con todo el mundo. Peter, el hijo de la niñera, intenta jugar con ellos. Pero no le hacen caso. Ayer la enfermera Tansin dijo que... Algo dijo. Si hubiera encontrado esta parte del diario antes, no hubiera sido decepido por esa maldita. Si, el muñeco me ha engañado, tío. El puto muñeco me lo ha jugado, el cabrón. Pues hay que subir a poner la pelota esta. A ver. Vale, ya tenemos todos los objetos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tengo que darle aquí. Ah, tengo que encontrar 5 de estas en total. Sí, tengo que encontrar 5 acónitos de estos. Esto está hecho ya. Ya no hay más objetos. Ahora hay que buscar los acónitos. Así que supongo que tocará bajar, ¿no? A ver. Tengo que colocarlo. No, ya lo he colocado. Ya estamos con las vueltas, tío. Voy a meterme aquí un segundo, por si acaso. Espero no llevarme otro susto como el del otro día. Esto ya lo hice. Me ha parecido que me marcaba el cuadro para poderlo coger. ¿Qué cojones? Eh, empujar. Coño. Menos mal que me ha dado por meterme aquí. Anda. Eh. What the fuck. Tenemos. Hostia. Menos mal que me ha dado por meterme aquí. Una habitación bastante grande. A ver. Voy a poner el monóculo, por si acaso. No. Ya sé lo que voy a tener que usar aquí. Mira esta estatua. Anda. Y tiene que haber otra. Míralo. Y aquí le pongo la cabeza. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ha sucedido? No sé lo que ha sucedido, la verdad. Caballito, ¿tú eres algo? No. ¿Qué coño ha pasado con eso? ¿Qué he hecho? ¿Se han quedado así? Igual es que han abierto algo por ahí, eh. Igual han abierto alguna puerta de... Ah, yo aquí otra. Ay, 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 ay. El mando, el mando. Tranquilidad. Qué susto me ha dado. ¿Hola? Mira, yo estoy viendo otra flor de estas. Y aquí veo muchas plumas. Os juro que no tenía ni puñetera idea que ese mueble se podía mover, eh. Lo he hecho, pues yo que sé. Me he metido por ahí por investigar. Otro más. Tratan de impedirme que termine el ritual. No puedo dejar que me atrapen. ¿Quién? ¿Quién quiere atrapar, hijo mío? No me jodas. No me asustéis, cabrones. De momento es todo lo que he conseguido. A ver. ¿Esto qué? Ah, esta es la puerta, pero por el otro lado. Anda, mira. Yo estoy viendo otro. Ahora hay que ir para allá. Ahora hay que ir para aquella zona. Vale. Pues bien. Joder, lo he hecho... La verdad que de coña, eh. No tenía ni puñetera idea. Pero oye. De lujo. ¿Y esto se puede abrir? Anda. Y damos aquí al pasillo. Bien. Bien, bien, bien. Y ahora tengo que ir al otro lado. Pues venga, vamos para allá. A ver. ¿Qué coño? Mira quién está ahí. 6, 8, 9, 6. Tu puta madre. Hombre, gracias por la contraseña, la verdad. A ver. Ya no está el muñeco. ¿Qué te apuestas que ya no está el muñeco? ¡Qué cabrón! No tienes nada para mí, ¿a que no? A ver. Era. Vamos a buscar el 6. 6. 8, 9. Y este hay que darle toda la vuelta. Y 6. Ahí estamos. ¿Abierto o no? ¿No? 5, 6, 7 y 8. El 9. 6, 8, 9, 6. O eso es un 9 al revés. ¡Eso es un 9 al revés! ¿Qué me quieres engañar? ¡Hijo de puta! Ah, pues no. A ver, esto tiene que tener un mensaje oculto o algo. Claro, el muñeco está aquí dentro. Es que está ahí dentro el muñeco. 6, 8, 9, 6. Pero no. Eh, espérate, espérate, espérate. El muñeco que se ha caído estaba viendo el número al revés. Con lo cual sería 9, 6, 8, 9. ¿Puede ser? Yo estoy aquí ya tirando de imaginación, eh. 9, 6. 8. ¿Eh? Parece mentira que esté malo. A ver. Nada, 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 nada. Tenemos otro acólito de estos. Tengo que encontrar el último. ¿Dónde podría estar? Pues ahora, ahora miramos. ¿No hay nada más por aquí? ¿Y esta nota? ¿No la puedo leer? No. No estará la señora dando vueltas, ¿no? A ver. Y el último está abajo y a tomar por culo. Tal cual. Pues venga, vamos para allí. ¿Es aquello? Espérate que me he perdido. ¿Es eso? Tiene pinta, ¿no? Ah, que hay unas escaleras aquí. What the fuck? Espérate. Hay que dar toda la vuelta. Joder, ¿yo qué coño sé que hay unas escaleras ahí? La virgen. Aquí, aquí, aquí. Aquí hay una escalera. ¿No? Sí, coño. ¿Por qué no bajas? Ah, que tiene que ser con el monóculo. Hostia puta, que no me había dado cuenta de eso. Y si yo ahora hago así y saco esto... Aquí está el acólito que me falta. Ah, 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 no, 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 por favor, no. ¿Qué hace? Ay, 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 ay. Corre, corre. ¡Qué susto! Mierda. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ah, pero la puede chulear. Mírala. ¡Mírala! Ven para acá, ven. Ven para este lado. Déjame huir, déjame huir. ¡Ay, que me pilla! ¡Me ha liado! ¡Qué hija de puta! A tomar por culo. ¡Qué hija de puta! Hay un logro si no te cazan ni una vez. Si te terminas el juego y no te llega a pillar, hay un logro. ¡Qué cabrona, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Cómo me ha liado, eh! ¿Cómo me ha liado? ¿What? Bueno, primera muerte. ¡Ah, que tengo que ir hasta allí otra vez! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Qué cojones! ¡Qué desgraciado! Las vueltas que te hacen dar. ¡La madre que los parió! Vale. Vamos para abajo otra vez. ¡Señora! No me toquen los huevos, eh. No me toquen los huevos. Si yo cojo esto, no me puedo ir por las echaderas. Y eso ha sido gracioso. Mírala, mírala que hija de puta es. ¡Corre, corre! ¡Corre, que viene! ¡Que viene la doña! ¡Oh! Me ha pillado. Me ha pillado, pero vamos. La tenía muy pegada, es normal. ¡Su puta abuela, tío! Ahora, si hacemos algo, tío. Me voy a poner directamente la linterna para estar preparado. ¡Hola! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Corre, corre! ¡Por aquí, por aquí! ¡Tengo que ir! ¿A dónde? ¡No, por aquí, para arriba, creo! ¡Corre! ¡Corre, que viene la doña! ¡Fuck! ¡Me he metido mal! Apaga, apaga. Me va a encontrar, ¿verdad? ¿Me encontrará? ¡Oh, se ha ido! Pues me creía que me tenía que esconder, sí o sí, en un armario. Se ha ido, ¿no? O sea, ¿no va a estar por aquí dando vueltas, o sí? Tenía que haber subido otro nivel, coño. Tenía que haber subido otro nivel. Joder, yo es que, claro, me creía que te tenías que esconder, sí o sí, hostia. Por aquí no es, ¿verdad? O sí. No, por aquí no es. Me cago en... Bueno, bien. Vamos a ver si ponemos esta vaina. Aquí vamos. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Pero por qué? ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! ¡Qué necesidad! De ese susto. Va a salir aquí la señora. ¿Ha puesto algo? Seguro que no lo pierdo, ¿eh? Seguro que va a salir aquí la señora, ya lo verás. ¡Ya lo verás! ¡Ay, Dios mío! No os ríais de mis vallas, 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 ¿eh, cabrones? ¡Pam! 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 ¿Qué me voy a ir al infierno o algo? ¿Quién hace ese ruido? Hay un cuchillo ahí. ¡Mira quién está aquí! ¡El hijoputa este! Ven, que vamos a hacer algo contigo. Vamos a ver. Lo que pasa es que ¿cuál le he hecho yo? ¿En esta? ¿O en esta? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Andate, andate! ¡Andate! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué? Pues ahora tendré que avanzar, supongo, ¿no? Porque no me deja abrir el inventario ni me deja hacer nada. Cerrado. 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 Esto sí se abre. Ya estamos con las rayadas. ¡No, rayadas, no! ¡Cabrones! Rayadas, no, hombre, rayadas, no. ¿Esto? Pues qué divertido. Voy a tirar recto, a la de enfrente, a ver. A ver esta. ¡Ah, que va cambiando la puerta! ¡Ah! O sea, que te toca probarlas todas por huevos. ¡Anda! Hostia, la biblioteca esta, de los cojones. La foto. Digo, a que me doy la vuelta y hay sorpresa para mí. La música no me da tampoco mucha confianza, ¿eh? ¿Qué cojones? A ver, voy a probar aquí. No. No. Esta sí, porque no tiene... ¡Oh! A ver, ¿qué ocurre? ¿Se va? ¡¿Qué?! ¿Qué?! ¿Qué? ¿Qué acerca de Ellie y Timber? Están todavía debiendo de esta espalda. No puedo ayudarlos. No tengo que. Sí, tú no. Lo prometí a Ellie, pero ¿qué si me muero? ¿Qué si estoy aquí solo para morir? No hay muerte. ¿Qué? 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 ¡Hala, chaval, qué paranoia, primo! Pues muy bien. No se abre. No se abre. Y se abre esta. Ah, pues no. No se abre. No se abre. No se abre. Ay, que no puedo hacer nada. No me puedo mover. Ay, ay, ahora sí me puedo mover. Ay. Sal cagando, hostia. Ay, que está ahí, hija de puta. Hola. Recuerdo, logro desbloqueado. Bueno, bueno. Ha sido, por lo menos... Ha sido amable y me ha cerrado la puerta. Ja, 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 ja. Vale, muy bien. Qué paranoia, eh. Corre la foto. Sí, sí. No, sí. Ya me la ha demostrado la señora. Eh. Anda. ¡Ay! Joder. Hola. ¿Quieres que juegue? Vaya más ilusión irme de aquí, pero bueno. ¡Ay! La noche del muñeco viviente 3. Toma. Pincho. Cabrón. What? ¿Me ha apuñalado a mí mismo? ¿Cómo? No entiendo. No entiendo. Voodoo, loco. Si, pero que estoy yo metido en el muñeco. No entiendo. Oh, Dios mío. No entiendo. No entiendo. Oh, Dios mío. No entiendo. Oh, Dios mío. Ya lo estaba escuchando golpes pero no sabía de dónde venían. Corre, corre. ¿Qué está ahí, tío? Cómo lo cojo sin que me viole este bicho? Es que no sé qué hacer Que tengo que dar toda la vuelta Hostia, ¿qué puedo pasar por ahí todo? A ver No sé, hay cabrones Que viene, que viene Que viene Corre, corre Está enfadado Está muy enfadado ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¡Corre, corre! ¡Hala! ¿Y ahora cómo pasas? ¡Qué cabrón! Mírale, se vuelve Y se vuelve el hijoputa ¿Cómo hago yo esta vaina? Le estoy escuchando me... ¡Aaah! ¡Cabrón! ¿Qué tengo que hacer? Corre, corre Parece un lobo esquelético Yo creo que es la madre Pero con la cabeza de un ciervo o algo así Eh, ven aquí, ven Ven, que te queremos ver, ven Hijo puta Esto no se rompe Aquí unas escaleras ¿Va a romper esto, a que sí? ¿Qué hace? Me creía que lo iba a romper, pero no No sé exactamente lo que tengo que hacer aquí Se ha quedado ahí Si yo me agacho y me piro ¿No me escucha o sí? Mira si agachado Todo el camino, vamos a probar Revenant de Apex Sí, igualito Igualito, seguro que dan el mismo miedo No sé si yendo agachado Tendrá algún efecto o no No lo sé, la verdad Oírle no le oigo, desde luego De momento parece que cuela De momento parece que cuela De momento parece que cuela Vale Vale, hemos puesto uno Faltan uno Y dos Tiene que haber otros dos por aquí ¿Aquello de allí es otro? Joder, sí que está a tomar por culo Ay, que está ahí Oh, no tenía que haber hecho ruido Joder La he liado Lo tenía ahí bugueado, me cago en la puta Bueno, no pasa nada Si no hubiese corrido No me hubiese pillado Estaba bugueadísimo Bugueadísimo A ver Ah, mira ¡Apañita! 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 ¡No! ¡No! Que viene, que viene Que viene muy decidido Que viene No, 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 no ¡No! 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 ¡Fuck! Me va a pillar ¡Uf! Saca esto un momento Que es que no veo nada, tío Es que viene, eh Pero vamos Que si viene ¡Su puta madre! Estoy viendo algo allí también, eh ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tu puta abuela! Esa también hay que girarla Joder Y si te mata ¿Qué tendrás que hacerte Todos los muñecos otra vez? ¿O no? Yo espero que no Por Dios Corre, corre, corre Corre, corre Aquí no corras, no corras, no corras No corras No corras ¡Aah! Mira dónde está el objeto Pero tengo que Desactivar La otra Voy a ir andando Viene detrás, eh Lo oigo detrás mía Es que le oigo Es que le oigo ¡Fuck! 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 ¡Que viene! Joder, tío ¿Y esto hay que darle otra vez? ¿O no? Está dado ya Ah, está dado Se queda, vale ¿Por dónde vienes? ¡Ay! ¡Que está ahí! ¡Joder! Vale Ahora sí lo puedo coger, ¿no? Su puta madre Lo rompió Sí, sí, sí Que lo rompió Sí Al final sí Corre, corre Corre, corre Corre, corre ¿Por dónde viene? Yo no me quiero cruzar con él ¡Ay! Está enfadado Está enfadado Está muy enfadado Viene, viene, viene No, Peter No, Peter No, Peter No, Peter Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ah, claro Esta será su hermana, ¿no? Supongo yo Y ahora soy de pequeñito Y tuyo Digo yo, no lo sé Casi te peta el PC Esa última escena la guía Ah, sí Joder La del ciervo, dice Joder ¡Ya está! ¡Oh! Oh, pues no es muy largo, ¿eh? Sí que tiene sus puzzles y sus cosas Que lo alargan un poco más Porque hay veces que dices Cojones ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pero no es tan largo como yo me esperaba Aún así, la verdad que el juego está muy bien Es una experiencia, oye, que Está curiosa, la verdad Ahora, eso sí Por la oferta de 5 euros 25 euros me parece una barbaridad Por este juego, la verdad, ¿eh? O sea, me parece exagerado pagar 25 euros Que vale este juego Menos mal que lo pillé en la oferta Que me avisó aquí el cabeza Y me lo pillé por 5 pavitos Porque más lo veo... Lo veo una brutalidad, la verdad Pero el juego ha estado muy bien Me ha gustado Tiene sus sustillos Que me he pegado unos cuantos, la verdad Y unos puzzlecitos que están muy bien La verdad que el juego me ha molado Oye, no es un triple A Ni una ultra mega maravilla Pero es un juego que está muy bien Y muy... Muy digno de jugar Oye, por jugar una vez en la vida La verdad que está muy bien A ver, tengo curiosidad Tengo curiosidad De ver los logros que me han faltado Me dales un segundito Que lo vamos a mirar Tengo 13 de 16 logros desbloqueados A ver cuáles me han quedado No dejes que la madre te ataple nunca Encuentra las marcas de la altura de los niños Las marcas... ¡Ah! La típica marquita que se pone para medir a un niño Que esto se suele hacer en las cocinas de las casas Sobre todo en América se hace esto En España, que yo sepa, no es muy común Y sal del laberinto en menos de 60 segundos O sea, este no me lo hice porque yo iba despacito Yo iba ahí, cuidadín, cuidadín Que me va a pillar monstruo ¿Sabes? Pero... Me han faltado tres logros Que realmente no es tan difícil conseguirlos Si no me llega a pillar la madre Cuando me ha matado antes Me hubiese hecho este logro también Así que bueno, el juego está bien La verdad que por 5 euros Si os llama la atención Y si es un juego que... Que queréis jugar O que vais a querer jugar en algún momento Aprovechad que lo tenéis por 5 euros en Steam Porque no sé lo que tardará en subir de precio Yo que vosotros Si le queréis echar un ojo Y lo vais a querer jugar Y lo vais a querer tener Cuanto antes lo miréis Mejor Pues nada Silver Chain pasado Ha estado bien El juego es curioso Cuanto menos Tiene unos buenos sustos Tiene unos puzzles que están bien Y de duración Pues bueno Yo lo hubiese hecho un pelín más largo Pero bueno Tampoco podemos pedirle peras al Olmo Ya digo que por 5 euros Merece mucho la pena Por 5 euros sí Por 25 no Por 25 euros me parece Una brutalidad Pero bueno Y poco más Gente Hasta aquí Se acabó Silver Chain Se acabó La aventura de cadenas plateadas Sería la traducción Al castellano De lo que es el título Del juego Y nada Ya habéis podido ver Su historia Todo tiene que ver Con la madre Con su locura Los asesinatos Que cometió la criada Aunque bueno Ya habéis visto En otros episodios Que no fueron voluntarios En fin La verdad que el juego Tiene una historia Muy interesante Y es un juego de terror Curiosete Y no demasiado conocido La verdad que Si te gustan los juegos de terror Así en primera persona De este rollo La verdad que Está muy bien Es un juego a tener muy en cuenta Eso sí Como digo Al acabar el episodio Cuando Vamos Como digo Al final de este capítulo Por 5 euros Que lo pusieron en oferta Me parece un precio Muy pero que muy correcto Un precio muy bueno Pero no 25 Que costaba Vamos Que cuesta De precio normal O sea 25 euros A mi me parece Una exageración Para pagar 25 euros Por este juego Sinceramente Yo antes pago 30 por Visage La verdad O sea Sin ninguna duda Eso lo tengo muy claro Y por cierto Para hacer una comparación Aunque siempre sean odiosas Si lo comparamos con Visage Se queda muy por debajo Para mi gusto Y bajo mi punto de vista La verdad que Visage Me pareció Un gran juego de terror Que Que no es comparable O sea No tiene nada que ver Pero este Silver Chains Por ese precio Es un juego muy disfrutable Y bastante Pero que bastante bueno La verdad Cumple con su cometido Y de sobra Y sobre la duración Pues ya habéis visto Que entre los Los tres episodios De los que se compone Esta serie Que será Una hora y media O algo así Como mucho Pues la verdad Que el juego Me tardó bastante más O sea Yo tardé bastante más En pasármelo En total Habré tardado ¿Cuánto habré tardado En pasarme este juego? Unas dos horas y media Tres horas Que tampoco es mucho La verdad que no No es mucho Pero si que es verdad Que hay ciertas cosas Que no te las aclaran Bien del todo O que tienes que dar Un poquito más De vueltas de la cuenta O que te pierdes O lo que sea Y tardas un poco más Pero si vas al grano Si vas a la aventura principal Vamos La aventura principal Si te lo sabes Y te lo haces de tirón Yo creo que este juego Te lo puedes pasar En una hora Muy pero que muy fácilmente La verdad Está muy bien Aún así Pero me ha parecido Bastante cortito La verdad Que es un juego Bastante corto Pero bueno Otra serie más Que traemos por el canal La cual espero Que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por aquí Si sacan una segunda parte En el futuro O lo que sea Pues seguramente La traigamos también Porque ya digo Que no tendría problema En jugar una secuela De este juego Me ha gustado Simplemente me ha gustado La verdad Y poco más gente Ya sabéis Que nada Poco más que deciros En breve traeremos Más cositas por el canal Y poco más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro viviete Chavaletes Cuguitas